Hola a todos y bienvenidos una vez más a JMusicLive Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando de Generations from Exile Tribe. Generations from Exile Tribe o posteriormente conocidos por Generations son un grupo de baile cuyos integrantes pertenecieron a EXPG, Exile Professional Gym. Su estilo de música es música de baile, bastante movida, pero también tienen algunas baladas que son más dulces, y cuando digo dulces son baladas de chicas, por ponerlos así, porque son canciones dedicadas a las chicas, pues ya saben. Son baladas, el tipo de balada de chicos que le cantan a las chicas, ya creo que bastante, se explica bastante bien. Y pues ahora mismo les dejaremos unos videos de cómo es la música de Generations from Exile Tribe. Espero que las disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comenzar a escuchar a Generations from Exile Tribe Brave It Out, Animal, Love You More y Always With You Eso ha sido todo por el día de hoy, si te gustó el video dale me gusta, y si te gustó todo no olvides suscribirte para más de J Music Live Puerto Rico. Gracias por vernos minasán, bye bye minasán, bye bye.